Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial nos traemos un mod para mejorar la calidad de la cámara del Nexus 5. El enfoque será mucho más rápido, mejor calidad en las fotos finales y en los vídeos están mejorados los FPS y la calidad de sonido grabado. Así que si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora empezamos con ello. Descomprimimos el archivo descargado de la descripción del vídeo y nos saldrán estos tres archivos. Los copiamos y los pegamos en la memoria interna de nuestro dispositivo. Una vez copiados los instaladores, apagamos el móvil. Si no has instalado un recovery, haz clic en el vídeo que dejamos abajo. Iniciamos el recovery dando a volumen menos, volumen más y power todos pulsados. Y con las teclas de volumen nos movemos hasta recovery mode y pulsamos en power otra vez para aceptar. Vamos pulsando las opciones que veis en pantalla. Vamos pulsando las opciones que veis en pantalla. Volvemos, le damos a reboot y le decimos que no, si le diéramos a Jess nos desinstalaría el recovery. Perfecto, ya está todo listo. Ahora vamos a comprobar que la cámara funciona. Si no funcionara bien, solo tenéis que flashear Stop Camera 442 Restore, pero solo en el caso de tener Android 4.4.2. Y podéis ver que la cámara funciona correctamente. Y eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado darle a like y suscribiros. Gracias.